Música Que he sacado con la luna, ayayay Que los dos miramos con la luna, ayayay Que he sacado con la luna, ayayay Este mundo se me duro, ayayay Todo cambia el calendario, ayayay Todo cambia todo este mundo, ayayay Ayayay Que he sacado con el nilo, ayayay Que he sacado con el nilo, ayayay Que he plantado sin el baño, ayayay No era uno que cantaba, ayayay Que he cantos enamorado, ayayay Ordenar a tu castigo, ayayay Con el tiempo no ha cantado, ayayay Que he sacado con la sombra, 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 ayayay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y en el barrio blanco río, ayayay Los dos nombres en el buco, ayayay Y tu rostro en el camino, ayayay Pero tú pago un buen trato, ayayay Ya no anuncias por vivir, ayayay 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 ¡Ah!